El canal de los policianos es el canal de la integración Latinoamericanos están unidos en mi canción Nuestra imagen satélical, nos proyecta a nivel mundial De Bolivia para el mundo este es nuestro canal El mundo de las noticias, lo mejor en el entretenimiento Hacemos televisión, lo mejor en programación Nuestra imagen satélical, nos proyecta a nivel mundial Televisión boliviana es el canal El canal de los policianos es el canal